Porque ustedes saben que el 8 de diciembre hay elecciones para alcaldes, alcaldesas, para concejales y concejalas, que es una instancia del poder local muy importante para poder articular a partir del 8 de diciembre el gobierno de calle a un nivel superior. Allí gobierno de calle local con alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, que de verdad crean en el pueblo, se compenetren con la gente y ayuden a que hagamos un gobierno realmente comunal, popular, de base, de gobierno de calle permanente. Es muy importante lo que se va a elegir el 8 de diciembre. Yo llamo a todas las comunidades a salir a defender su opinión. Ustedes saben que la trilogía del mal, la trilogía fascista de los parásitos del mal, ¿ustedes saben quiénes son? La trilogía, son tres pues. En la trilogía del mal, son los tres que Washington ha puesto a la cabeza. Burgueses mandados de Washington. BMW, burgueses mandados de Washington. Ahí está el enchufado del BMW. El parásito de Miranda, burgués mandado de Washington. BMW, es un nuevo partido que han fundado. Está el exalcalde de Chacao, que tiene la celda ya pulidita. Es cuestión de tiempo. Ese fascista le ha hecho mucho daño a este país. Y va a haber justicia más temprano que tarde. Eso depende del Poder Judicial. Pero cuando el Poder Judicial emita decisión, me tendrá a mí como jefe de Estado aquí con la mano de hierro y el pueblo firme defendiendo la justicia. Frente al fascismo, justicia. Y está una señora que Washington, desde Washington, ha decidido que sea nuestra presidenta. Es la presidenta de la Junta de Transición que va a sacar al ilegítimo Maduro y al régimen muy pronto. Entonces yo le voy a entregar a ella. Ella dice que llegó el momento final. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Miren, compatriota. ¡No volverán! Y aunque nosotros le pongamos un poquito de humor a nuestra vida, lo que estoy diciendo es exactamente así. Las élites guerreristas del poder de Washington, ellos han decidido acabar con la revolución bolivariana. No han podido jamás, no van a poder, porque es una decisión de un pueblo de ser libres. Y ellos han decidido conformar una trilogía. Y le han entregado la presidencia directa a esta presidenta de la Junta de Transición. Iris la conoce muy bien, porque en la Asamblea Nacional Iris se cansó de cantarle las cuatro verdades cada vez que había que cantárselas. ¡Oh no, Iris! ¿Le damos la palabra a Iris? Iris, ¿qué te parece a ti la trilogía del mal, Iris? Que desde Washington han conformado este grupo de burgueses mandados de Washington. Que sus siglas son Burgueses Mandados de Washington. BMW. Los enchufados del BMW, empezando por el parásito de Miranda. ¿Qué te parece a ti las conspiraciones de toda esta gente contra el derecho a la paz de los venezolanos? Buenas noches, presidente. Gracias por darme la palabra y un saludo y felicitaciones a todo el pueblo maracallero, aragüeño que está recibiendo viviendas. Presidente, eso es una solemne falta de respeto para este pueblo heroico, para este pueblo a quien el Comandante Supremo enseñó de una manera tan contundente a defendernos y a defender nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestra independencia. Casi nada. En el legado que nos ha dejado el Comandante en el programa de la Patria, aparece que nuestro primer objetivo histórico es la independencia. Independencia o nada. Ahora imagínense estos vendepatrias arrastrándose a los intereses norteamericanos y esta señora con la que me quedó una cuenta pendiente en la Asamblea Nacional. ¿No me quedé? Mire, presidente, yo le voy a decir algo, se lo estaba comentando a la primera combatiente. Cuando usted fue a dar ese discurso en la Asamblea, del cual nos sentimos muy orgullosos, aprovecho para felicitarlo por su discurso en la Asamblea Nacional porque usted está demostrando por qué el Comandante Supremo lo puso allí y por qué nosotros nos sentimos cada vez más orgullosos y seguros de que usted esté dirigiendo ahorita los destinos de esta nación. Cuente con este pueblo, Comandante Maduro. Cuente con la misma lealtad con la que nosotros nos sumamos a acompañar a Chávez. Con esa misma lealtad lo vamos a acompañar a usted y esa gente no va a volver aquí ni soñando, ni soñando. Que aprenda esa cifrina a respetar a este pueblo. Porque esos malos deseos que ellos tienen, esa actitud... Maduro, amigo, el pueblo está contigo. Maduro, amigo, el pueblo está contigo. Maduro, amigo. Esa actitud de entrega a la patria, bueno, es el desconocimiento más grosero, más obsceno de todo el sufrimiento y de la lucha de este pueblo desde hace 200 años por la independencia. Y después reafirmada por el Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Así que bueno, aquí tiene un pueblo de pie, presto a entregar su vida para defender esta patria, presidente. Bueno, pa'lante, mujeres de la patria. Yo decía, aunque uno le pone un tono de humor jocoso, no es para tomarlos a broma. Que tomarlos en serio. Porque ellos tienen ambiciones gigantescas, ambiciones de poder grupal, personal. Se creen ungidos por los poderes del mundo para gobernar la tierra de Venezuela. Todos sabemos que es imposible que un parásito de esto, un peluconcito de esto, se siente en la silla de Miraflores. Jamás. Se sentaría en el último pelucón que se sentó, fue Pedro Caramón Estango, y duró 47 horas. Ahora, creo que rompería el récord si uno de estos pelucones se llega a sentar allí. Por eso que, como yo sé que ellos no tienen conciencia nacional, como yo sé que nosotros no podemos hacer un llamado a la conciencia nacional de los sectores de oposición, no, eso cae en el vacío. Yo le hago un llamado a los venezolanos honestos, a los venezolanos patriotas, a los que amamos la paz de esta tierra, a los que amamos a nuestra familia, para que unamos fuerzas y neutralicemos a los que compiran, neutralicemos a los violentos, y nos preparemos para ir unas elecciones. Lo que hacen es una guerra, guerra eléctrica, guerra económica, guerra psicológica. ¿Te recuerdas? Hace dos semanas, sacaron una grabación con una voz trucada diciendo que era el comandante Hugo Chávez que estaba secuestrado por mí. son capaces de cualquier cosa, hacer la guerra psicológica más detestable para deprimir al pueblo, para dividirlo, para confundirlo. Así que de esa gente no esperemos nada bueno para nuestro país. Eso sí, preparémonos. Toda Venezuela a prepararse en paz para las elecciones del 8 de diciembre. No tengo ninguna duda que vamos a tener una gran victoria del pueblo que quiere la paz, que quiere trabajar, que quiere la prosperidad de la patria.